Muy buenos días para todos los televidentes del canal Periscos y canal YouTube de José Luis Fierro. Me encuentro en el estadio de San Fernando, hoy 23 de abril del año 2016, en el curso de la segunda fecha del torneo nacional Sub-17. Me encuentro al frente de una gran promesa de fútbol de Bolívar, de fútbol nacional y de fútbol de Magangue. Ian Franco Vaquero. Ian Franco, cuéntanos tus experiencias, cómo fueron las expectativas que tenías tú para el partido de hoy. Bueno, el partido que nos tocó jugar hoy, ya estuvimos preparados para jugar, nos tocó un rival duro en su casa, pero bueno, perdido, pero así remontamos. El profe nos daba años para ganar el partido, bueno, lamentablemente. Perfecto, Ian Franco, ¿tú consideras que la entrada tuya le aportó al equipo? Sí, le aportó ataques, porque había impulsado a un jugador de nosotros, eso ayudó al ataque del jugador. ¿Y consideras que el árbitro tuvo incidencia en el partido de hoy? Sí, pues, tal vez un penalti que nos tocó, pero bueno, esas son las decepciones arbitrales. Perfecto, Ian Franco, gran promesa del fútbol de Bolívar y del grupo nacional. Te auguro muchas bendiciones y muchas felicidades. Saluda a tu personal allá en la ciudad de Magangue, que a través de YouTube lo pueden hacer. Bueno, saluda a mi mamá, a mi hermano y a mi papá. Perfecto.